¿Qué repetirán por esto? ¿Nos extrañaron? ¡No podrán salvar a su directora! ¡Está debajo de la magia negra! ¿Qué onda con este libro? ¿Cómo es que terminó en mi habitación? ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo aquí? ¡Ay, qué tonta eres! ¡Somos brujas! ¡Danos el libro! ¿De qué libro hablan? ¡No entiendo nada! ¡Nos localizó de nuevo! Aún ha terminado. Llegaremos al libro. ¡Desaparezcamos! ¡No me lastimes! ¡Vete de aquí! Soy un hada. No me tengas miedo. ¿Un hada? ¿Qué quieres de mí? Tenemos que salir de aquí. Ellas estarán buscando el libro. ¡Puedes llevártelo! ¡No lo necesito! Debes venir conmigo inmediatamente. Es muy peligroso quedarse aquí. Te explicaré todo, ¿ok? No te acerques a mí. ¿Qué me has hecho? ¿Cómo terminé aquí? ¿Me lanzaste un hechizo? ¡No te he hechizado ni nada! Soy un hada. Con la ayuda de mis poderes, nos traje hasta aquí, a la escuela de las hadas. ¡Hola! 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 Soy un hada de la música. ¡Hola! ¡Más ayunada de las plantas! ¡Pero esto no es real! ¡Todo es un sueño! Britney, no tienes que tenernos miedo. La cosa es que tú también tienes magia. Eres un hada de fuego. ¡Ah! ¡Escuchen! ¡Esto es un error! ¡Yo soy una persona normal! ¡¿Por qué yo?! ¡No es así! El libro te encontró y tú debes protegerlo. ¡Escuchen! ¡No entiendo nada! ¡Solo quiero irme a casa! ¡Déjenme ir! ¡Ah! ¡Si las malvadas brujas se apoderan del libro de magia, conquistarán el mundo entero! ¡La buena magia desaparecerá! ¡¿Y yo qué tengo que ver?! ¡El libro ahora es tuyo! ¡Así que protégelo! ¡Yo me quiero ir! ¡Eres un hada de fuego poderosa! ¡El libro te eligió! ¡Solo tú puedes salvar la magia! ¡Ahora te 선물ai! Crearé un campo protector para el libro para que a las brujas les resulte más difícil encontrarlo. Y ustedes, chicas, enseñenle a Britney la escuela. Todo esto es una ilusión. ¡Llévame de vuelta a casa! Pero solo tú puedes ayudarnos. Si la magia buena desaparece, todo lo bueno desaparece del mundo. Pero yo no soy un hada. Ellas no existen en absoluto. Entonces, ¿qué crees que somos? ¡Ah, ya entendí! Es una broma, ¿verdad? ¿Y dónde están sus cámaras ocultas? Por cierto, los disfraces son muy realistas. No, esto no es una broma. Ahorita te lo mostramos. ¿Cómo hiciste eso? Creo que la música te calmará. O unas flores. Solo mira esta belleza. ¿Y a ustedes qué hada les gustó más? Esperaremos tu respuesta en los comentarios. ¡Oh, guau! ¿Yo también puedo hacer eso? Así es. Tú también tienes poderes. Solo tienes que aprender a dominarlos. Oh, toma. Este libro te ayudará a descubrir tus poderes. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se incendió? Será mejor que te calmes para no prenderle fuego a otra cosa. Debes aprender a controlar todas tus emociones para utilizar tu poder. Y nosotras te ayudaremos. Gracias, pero tengo miedo de lastimar a alguien. Puedes no tener miedo. Las hadas son buenas criaturas. Las brujas nos enviaron. ¡Danos el libro! O si no, la vamos a tomar a la fuerza. ¡Teo! ¡Nunca te perdonaré por esto! ¡Me dejaste ciego! ¡No son bienvenidos aquí! ¡Son unos traidores! ¿Dónde está el libro de magia? ¡Dánoslo! ¡Por favor, déjame ir! Lo siento, no sé qué pasó. ¡Vámonos de aquí! ¡Esto es una locura! ¡No quiero participar en esto! ¡Quiero irme a casa! ¡Basta de lloriquear! ¡No tienes otra opción! ¿Quieres que la magia maligna se apodere del mundo? ¡Las brujas definitivamente vendrán por el libro! ¡No podemos permitir esto! ¡Chicas! ¡No olviden que tenemos una fiesta hoy! ¿Qué pasa si llega gente que no está invitada? ¡Entonces tenemos que prepararnos! ¿Y qué piensan hacer? ¡Ayudarte a ti! ¡Dame tu mano! ¡Te lo mostraré! ¿Lo ves? ¡Tienes la marca de un hada! ¡Concéntrate! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logré! ¡De verdad soy un hada! ¡Ahora vamos a la fiesta! ¡Espero que nadie nos la arruine! ¿Por qué no funciona? ¡Eres el hechicero malvado! ¡Vete de aquí! ¡Tranquila! ¡No grites! ¡Yo he venido a hablar contigo! ¡No! ¡Las brujas te enviaron! ¡Lo sé! ¡Solía estudiar en esta escuela! ¡Pero las brujas me hechizaron! ¡No soy tu enemigo! ¡Mientes! ¡Ayúdame a mí! ¡Y luego puedo ir a la fiesta para invitarte a bailar! ¿De acuerdo? ¡Este es tu plan para robar el libro! ¡¿Verdad?! ¡Claro que no! ¡Mírame a los ojos! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Me enamoré de ti la primera vez que me miraste a los ojos! ¡Eso rompió el hechizo! ¿Te enamoraste de mí? ¡Ahora me debo ir! ¡Las brujas probablemente me están buscando! ¿Dónde has estado? ¿Por qué no estabas en tu lugar? ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo sí estaba aquí! ¡Estás mintiendo! ¡Zara! ¡Sácale la verdad! ¡Tus mayores miedos se harán realidad si no empiezas a hablar ahora! ¡Nos lo contarás todo! ¡Ya párenle! ¡Dime dónde estabas o tendrás que vértelas conmigo! ¡Con el hechicero más poderoso de todos los tiempos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba en la Escuela de las Hadas. Quería seguirlos para saber dónde está el libro de magia. ¿Y dónde está el libro? ¿Por qué no me lo has traído? No pude. La directora de la Escuela de Hadas está protegiendo el libro con un campo mágico. Pero cómo me tiene harto esa directora. Pero bueno, está bien, me ocuparé de ella. ¡Woo! ¡Chicas! ¡Tenemos que salvar a los hechiceros! ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca? Querían robar el libro mágico. ¿Se te olvidó? Pero es porque las brujas los enviaron. Les pusieron un hechizo. ¡Ellos no quieren robar el libro! ¿Cómo que un hechizo? ¿Cómo sabes todo esto? Uno de los hechiceros, Justin, vino conmigo. Estaba pidiendo nuestra ayuda. ¿Y tú le creíste? Él es un mentiroso. Mi corazón dice que él es un buen chico. Tu corazón, ya veo. Te enamoraste de él. Tal vez. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Quieres que te digamos cómo nos traicionaron? ¿Traicionaron? Los hechiceros solían estudiar con nosotros. Eran muy buenos. Pero... Teo, ¿por qué me trajiste aquí? Llegaremos tarde a clase. Barbie, la verdad es que yo te amo. Y quiero darte un regalo. ¿Para mí? Teo, yo también te amo. Barbie, será mejor que no lo menciones. Los hechiceros nos traicionaron y se pasaron al lado de las brujas. Ay, no se puede confiar en ellos. Chicas, muéstrenme lo que han aprendido. ¿Qué estás haciendo? ¡Finalmente aprendí a encantar con mi canto! ¿Qué diablos pasó? Parece que te fuiste a otra realidad. ¡No es gracioso! ¡Pero qué bonitas! Chicas, tranquilas. Ustedes protejan el libro. Mientras yo lo detengo. ¡Britney agarra el libro! ¡Ahora su directora no podrá proteger el preciado libro mágico! ¿Quién era ese? Ese director de la escuela de brujas es muy malvado. ¿Y qué pasará ahora? ¡Nuestra directora ha desaparecido! ¡Nuestra directora ha desaparecido! ¡Será mejor que te calmes! ¡Estás llorando tan fuerte que nos vas a dejar sordas! El campo protector ha desaparecido. ¡Sólo la directora podría activarlo! ¿Qué se supone que haremos ahora? ¡Suéltame, idiota! ¡Tranquilízate! ¡Yo quiero ayudarte! ¡No, por favor! ¡Están de nuestro lado! Barbie, es verdad. Las brujas nos han hechizado y estoy aquí para probarlo de una vez por todas. ¡Váyanse de aquí! ¡No te creo! Barbie, ¿recuerdas cuánto se amaban Teo y tú? ¡Dime, ¿lo recuerdas? ¡Él me traicionó poniéndose del lado de las brujas! ¡Él no haría eso si me amara! Barbie, ¡él está bajo un hechizo! ¡Míralo a los ojos! Y si aún lo amas, tú puedes ayudarlo. ¡Barbie! ¡Gracias por quitarme este hechizo! ¡Eres increíble! Y perdóname... ¡Ah, todo esto está muy padre, pero tenemos que salvar a nuestra directora! ¿Saben dónde está? ¡Sí! El director Anthony la mantiene en la escuela de brujas. ¡Britney, sólo tú y yo deberíamos ir allí! ¡Tenemos los poderes más poderosos! ¿Qué? ¡Pero todavía no he aprendido a dominarlos! ¡Britney, estoy seguro de que tú podrás lograrlo! ¡Gracias! Entonces, ustedes deben quedarse y proteger el libro. ¿Esta es la escuela de brujas? ¡Tengo miedo! ¡No tengas miedo! ¡Estamos juntas! ¡Mira! ¡Nuestra directora Dina! ¿Qué rayos es esto? ¡No podrán salvar a su directora! ¡Está debajo de la magia negra! ¡Las hadas pequeñas como ustedes no podrán detener a un poderoso hechicero como yo! ¡Déjala ir! ¡También tenemos fuerza! ¡No eres un hechicero tan poderoso! ¡Oh! Así que el Hada de Fuego vino a visitarme. Pensé que hace mucho se habían extinguido. ¡Pues te equivocas! ¡No, Britney! ¡No lo hagas! ¡Está bajo un hechizo! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Pero mira sus ojos! ¡Mira cómo los tiene! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Teo! ¡Mueve tu trasero! ¿Crees que esta poción funcionará? ¡Sí va a funcionar! ¡Así que ya no me molestes! ¿Por qué estamos quietos aquí? ¡Vamos a salvar a las chicas! ¡No podemos dejar que el libro mágico esté desprotegido! ¡Oh, qué bien que estén aquí! ¡Estábamos bastante preocupados! ¡Ah, ¿qué estás haciendo? Queríamos preparar una poción para ir a la escuela de las brujas! ¡Ah, ¿para qué? Eh, bueno, cuando te fuiste sucedió un pequeño desastre. ¡Cuál! Kaylee dijo que sabe cómo hacer una poción con flores de ambrosía para quitarle el hechizo a Drake y por eso fue a la escuela para salvarlo. ¿Qué? ¡Ah, no te preocupes! Nikki fue con ella para convencerla de que la... se esperara. Sí. ¿Por qué la directora Dina no está con ustedes? El director de la escuela de brujas hechizó a nuestra directora. ¡No sabemos qué hacer! Primero tenemos que encontrar a las chicas. Deben estar aquí en alguna parte. ¡Vamos! Nikki, ¿qué pasó? ¿Dónde está Kaylee? ¡Hizo una poción y fue a salvar a Drake! ¿Entonces la dejaste ir sola a la escuela de brujas? Tenía miedo de ir allí, pero traté de detenerla. Todos intentamos detenerla, pero ella ni siquiera quiso escucharnos. Yo voy a ayudarte. ¿Qué le pasa? ¿La atacaron las brujas? ¡Ella fue quien me salvó! ¡Ayúdenla! ¿Qué haces aquí, tonta? Vine a salvar a un amigo. ¡No puede salvarlo! ¡Pequeña hada! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora mismo lo verás! ¡Que esta bruja no puede hacerme daño nunca más! ¡Ni siquiera lo intentes! ¡He bloqueado tus poderes! Creo que puedo ayudarla. Mi fuerza no me ha fallado todavía. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué fue lo que hiciste? Soy un hada del sol. ¿Puedo restaurar los poderes de las hadas usando la energía del sol? No te preocupes. Tú lo vas a lograr. No entiendo. ¿Por qué perdí el control de mis poderes otra vez? Has pasado por mucho estrés. Suele pasar. ¿Pero qué debo hacer ahora? Solo tienes que concentrarte. Pero estoy tan asustada. Yo voy a protegerte. Eres muy importante para mí. Cuando estás a mi lado, me siento más tranquila. Britney, yo de verdad te amo. Yo también te amo, Justin. ¿Cómo llegué aquí? Yo te he llamado y quiero que me traigas el libro. Y yo quiero que dejes ir a la directora. Yo no te tengo miedo. Directora Dina, ¿está bien? ¡Britney! ¡Me salvaste! Ni siquiera podía hacer una bola pequeña. Y aquí sí pude. Platiqué con Justin y sentí cómo aumentaba mi poder. Los poderes de las hadas de fuego vienen del corazón. Has conocido a tu amor verdadero y tus poderes han aumentado. ¡Directora Dina regresó! Sí, gracias a su amiga. Ella es más fuerte de lo que pensaba. Es cierto, estábamos tan preocupadas por usted. Por fin el libro estará a salvo. Lo protegimos tanto como pudimos. Pero igual usted sigue siendo nuestra directora. Desafortunadamente, perdí mis poderes. Y ya no puedo crear un escudo protector. Pero ustedes pueden proteger el libro. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Ninguna de nosotras tiene tanta fuerza como usted. Deben unirse. Y entonces podrán proteger el libro derrotando a las brujas. ¡Ay, el director Anthony! ¿Y si intenta atacar de nuevo? Britney, tú le ganaste. Él ya no es una amenaza para ustedes. Pero las brujas son malas y traicioneras. Deben estar preparadas. Las brujas están cerca. Siento cómo se acercan. Las estábamos esperando. No van a obtener el libro. La magia buena está de nuestro lado. ¿Son tan patéticas? La magia del mal es más fuerte. Ustedes nunca nos vencerán. Estas hadas juntas son demasiado fuertes. ¡Corremos! Este no es el fin. Volveremos. ¡Vamos rápido! ¡El libro está en peligro! Cuando estamos todas juntas, las brujas no pueden vencernos. El director nos equivocó. ¡Lo logramos! Todas se encuentran bien. ¿Les ganaron? Aún no. Lo importante es que tenemos el libro. Está bien, ¿verdad? Así es. Todo está bien. Lo hemos estado protegiendo. ¿Nos extrañaron? De hecho, no. Espera. ¿Por qué solo hay dos? ¿Algo está mal aquí? Ahora no podrán usar el poder colectivo. ¡Claro que pueden vencerte, bruja mala! ¡Ya déjala ir! ¿Qué estás haciendo, Teo? Ahorita nos la van a pagar. ¿Y qué nos vas a hacer? Ahora los hechiceros no podrán ayudarlas. ¡Sorry! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡J misin! ¡Se arrepentirán por esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esa no! ¡Justin! ¡Por favor, despierta! ¡Yo te amo! ¡Ay no, Nikki! ¿Cómo sucedió? ¡Malditas brujas! Barbie, intenta restaurar la fuerza de Nikki. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las brujas? No te preocupes, lo importante es que estás bien. Las brujas nos tuvieron miedo y se escaparon. Solo que atacaron a Justin. No estoy segura de poder restaurar la fuerza de Justin porque es un hechicero inaunada. Amigos, creo que Britney necesita estar a solas con Justin por ahora. ¡Justin! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Te necesito! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Me encanta escuchar cómo ríes! ¡En serio! ¡Tomémonos una foto! ¡No puedo vivir sin ti! 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 ¡No puedo vivir sin ti ¿Qué? ¿Le pasó algo a tu noviecito? ¿Tus amigas hadas tenían miedo de venir con nosotras? ¡Se arrepentirán de haber lastimado a Justin! ¿Crees que una pequeña hada puede vencernos? ¡Yo soy un hada de fuego! ¡No! ¡Justin! ¡Britney! ¡Estoy aquí, mi amor! ¡Mírame! ¡Justin! ¿Cómo llegaste aquí? Barbie pudo restaurar mi fuerza. Y además me envió contigo. Barbie, creo que tú puedes restaurar su fuerza. Vamos, inténtalo. ¡Que funcione! ¿Dónde está Britney? ¡Fue a la escuela de brujas! ¡Estaba tan enojada! ¡Por favor, llévame rápido con ella! ¡Justin! ¡Estoy tan contenta de verte! Y yo, de verte a ti, sabía que podías derrotar a las brujas. No podría haberlo hecho sin ti. Ok, volvamos a la escuela. Están preocupados por nosotros. Pudieron salvar el libro. Creo que se merecen una fiesta. ¡Esperen! ¿Y sus poderes ya han regresado? Desafortunadamente, no. Pero no se preocupen por mí. Veo que los hechiceros regresaron a nuestra escuela nuevamente. Las chicas nos trajeron de vuelta. Nos salvaron de las brujas malvadas. Y podemos ayudarle con sus poderes. ¿Pueden? ¿Cómo? Bueno, yo sé preparar una muy buena poción. ¿Estás seguro de que sabes preparar esa poción? ¿Acaso crees que estoy estúpido? Por supuesto que lo sé. Es que estoy casi seguro de que agregaste demasiada mandrágora. ¡Pues te equivocas! ¿Qué fue todo eso? Todo está bajo control. ¡Listo! ¡Gracias, chicos! ¡Ay, no! ¡La poción debe haber sido demasiado fuerte! ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Yo los ayudo. Perdónenos, debimos habernos confundido con algo. ¡Claro que no! ¡Sí funcionó! Debí haber bebido demasiada poción. ¡Es hora de hacer la fiesta! ¿Por qué tardan tanto? ¿Tal vez pasó algo? ¡Sí! ¡Sí pasó! ¿Qué? ¡Los chicos se olvidaron de nosotras! ¡Uf! ¿Estaba tan asustada? ¿Qué estás diciendo? ¡Oigan, chicas, vamos a celebrar! ¡Sólo que falta música! Oye, quisiera invitarte a bailar si estás de acuerdo. ¡Claro que estoy de acuerdo! ¡Tú siempre estás tan hermosa! ¡Y tú siempre tan lindo! Espero que este amuleto siempre te recuerde al amor que yo te tengo. ¡Eres increíble! ¡De verdad eres increíble! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Oigan, chicas, vamos a ver! ¡Qué onda, amigos! ¡Les estoy haciendo un plan de contenido! ¡Acción! 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 ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡De acuerdo! Amigos, ¿qué les parecen mis nuevas uñas? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¿Qué les parece mi nuevo cabello? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Y acción! ¡Nos enviaron las brujas! ¡Entréguenos el libro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!